La calidad del sistema sanitario español Debería dejarse aconsejar y si el cirujano está más cómodo en un hospital o en otro el resultado probablemente va a ser mejor Porque a través de su experiencia bien hubiera elegido el hospital público o el hospital privado, hubiéramos debatido igual Si hubiese escogido el público probablemente hubiésemos pensado, se han saltado todas las listas de espera y la han operado al día siguiente Y si utiliza el hospital privado pues ya hemos oído todas las críticas que ha tenido Escuchando al doctor que le intervino, el doctor Cabanela el otro día, sus intervenciones en esa explicación sobre lo que le pasaba y cómo iba a ser la intervención ¿Le faltó, tuvo alguna duda mientras estaba escuchando al médico? ¿A usted le quedó alguna duda sobre esa intervención? A mí me gustó particularmente, creo que fue sincero, expulso el problema como era, un problema serio, un problema grave Y transmitió un mensaje que la mayoría de la población probablemente pudo entender Cuando hablamos de sanidad, últimamente siempre hablamos y básicamente sobre los recortes ¿En su día a día cómo le están afectados? Si es que le afectan Me afectan, pero paradójicamente yo me dedico a la sanidad privada Entonces me ha aumentado el trabajo Ahora tengo más trabajo y veo más pacientes que antes porque tienen más dificultad los pacientes para acceder al sistema público de salud Aumenta la lista de espera y como tienen que buscar una solución Pues en los centros privados estamos trabajando más que antes ¿De esos casos se encuentran muchos? Es decir, pacientes que van a su consulta diciéndole y explicándole precisamente que tienen problemas con esas listas de espera Sí, lamentablemente sí, lamentablemente todos los días vemos pacientes El otro día vi un paciente que pues se llevaba más de un año esperando para ser operado de una prótesis de rodilla Y ya se le había caducado el preoperatorio las pruebas que hacemos para antes de la cirugía Y tuvo que hacérselas de nuevo porque se le había pasado ya el tiempo de espera ¿Tiene compañeros en la sanidad pública? Mi mujer y otros muchos pero entre ellos mi mujer ¿Y qué le cuentan? Es decir, lo tiene muy cerquita Es decir, ¿hay mucha diferencia entre el trabajar en una privada como usted o su mujer que trabaja en la pública? ¿No tan grandes diferencias realmente? Sí, los recortes les han afectado más a ellos Yo creo que la eficiencia en el trabajo es un poco mayor en la sanidad privada Pero sin embargo la pública ofrece más ventajas para el paciente La universalidad, el acceso a todos es un valor de la pública que no tiene la privada ¿Y los recortes están quitándole valor a la sanidad pública en España a día de hoy? Sinceramente yo creo que sí Porque se ha reducido el personal, se ha reducido la investigación en I+.D También los recortes lógicamente afectan al día a día a pesar del esfuerzo de los grandes profesionales que hay en la sanidad pública El problema quizás es que, claro, estaba yo pensando, no todo el mundo se puede permitir una mutua privada Pero hay otro problema en España y es que hay muchísima gente que está pagando las dos sanidades Está pagando una sanidad pública pero también por los problemas que hemos comentado antes Se siente en la necesidad de pagar una sanidad privada Con lo cual está pagando dos veces por el mismo servicio Eso en otros países se ha solucionado Visto cuál es, en este caso, su diagnóstico de la sanidad y del sistema sanitario en España Usted si tuviera que dar una receta, ¿qué le dispensaría? Pues yo creo que hay que trabajar mucho en la eficiencia Abaratar los costes Cuando habla de eficiencia, ¿a qué se refiere? Pues en mi práctica diaria lo veo todos los días No tener tiempo de espera entre un paciente y otro en quirófano Organizar los equipos para que trabajen todos en la misma dirección Eso de día a día va sumando y al final del día se nota Se trabaja mejor Y después también es muy importante, en mi opinión, concienciar al paciente de que la sanidad tiene un coste Y ese coste hay que intentar reducirlo sin perder calidad No es fácil, pero hay que intentar hacerlo Todavía tenemos grabado, ya no solo en la cabeza, sino en el ADN O tener la sensación todavía que no solo la sanidad, sino también la educación es gratis ¿Estamos todavía con ese chip? Sí, sí Los pacientes que, claro, creen que por haber nacido en España Todos tenemos derecho a una sanidad pública, de calidad, gratuita Y eso, un mundo ideal, desde luego, que todo lo compartimos ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero también tienen que entender que la situación económica es muy difícil Y si no somos muy buenos controlando el gasto, pues al final va a reventar la burbuja sanitaria Va a ser la próxima burbuja después de la inmobiliaria ¿Quién va a estar en contra de eso?